Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos cómo, por dónde y en qué canal ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y bueno amigos, continuamos con el último partido de la jornada número 17, cuando el equipo de Pumas busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Olímpico Universitario a las Águilas de la América. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas llegan bastante motivados a este compromiso, ya que existe una gran posibilidad de que si sacan los 3 puntos, califiquen de forma directa al repechaje. Cracks, como recordaremos el equipo de Pumas la jornada pasada visitó al equipo de Puebla, en esa ocasión ninguno se hizo daño y terminaron por empatar a ceros. Ahora amigos, gracias a la combinación de resultados, los Pumas tienen la oportunidad de calificar al repechaje. Y para ello, únicamente les bastará con sacar los 3 puntos cuando reciban al equipo de la América. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas. Actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general con 35 puntos. Si la América saca la victoria, estaría obteniendo 38 puntos. Esto amigos, de nada le serviría, ya que el Cruz Azul actualmente cuenta con 41 puntos. Y bueno, para este partido me imagino, para este partido amigos, Solari buscará descansar a sus figuras y a sus titulares y les dará oportunidad a los suplentes. Por lo que sin duda, esta oportunidad buscará aprovechar al equipo de Pumas para sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN. En este caso será el canal 2, o sea, el canal de las estrellas. Y dará inicio a las 9pm, hora del tiempo del centro de México. También puedes ver este juego desde tu celular, desde la página o la aplicación de TUDN. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado o si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.